Saludando al pana Fermín Palacios, el verdadero, el salsero de Petare, el DJ, te lo recomienda, la fiesta, la que te mueve, y el tigre Rafael, esto es en vivo. No debemos de pensar que ahora es diferente, ni un instante como este queda en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, y el mañana tan incierto nos ha preocupado, una vez los dos pensamos hay que separarse, más les quisimos las maletas antes de emprender el viaje. Tu, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor, tu, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tu me das amor. La piel a display de Petare, el motor musical de la paz. Tú, tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme, tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor, si tú eres mi luz y mi gran amor. Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme, tú. Tú, tú eres la reina de mi vida, eres la fuente inagotable de mi juventud. Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme, tú. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, hoy en mi vida todo eso das tú. Tú, tú y tú y tú, tú y tú, no podrás faltarme, tú. Si me quiero así, al natural, muchas veces dominante. Tú, tú y tú, no podrás faltarme, tú, no podrás faltarme, tú, no podrás faltarme, tú. Tú, tú y tú, no podrás faltarme, tú, no podrás faltarme, tú. Tú, tú y tú y tú, tú, no podrás faltarme, tú, no podrás faltarme, tú, si tú eres mi consuelo. Tú, tú y tú y tú, 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 tú y tú, no podrás faltarme, tú. Tú eres para mí, yo seré para ti, no debemos de pensar que ahora es diferente, sigue queriéndome así, tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme tú. No me dejes, no te vayas, todo lo que tengo...